¿Qué es Frecuencia Informativa Libre? Nosotros tenemos el egoísmo a flor de piel, no contamos con un sentido de comunidad, con ese espíritu comunitario, ni tampoco tenemos una pizca de respeto por los demás, me refiero a algunos de nosotros. Es común, lamentablemente, y es un insulto para la ciudadanía, que cualquier grupo de personas, que sean muchas, sean poquitas, sean dos, sean dos mil, sean veinte mil las que sean, puedan sin ningún problema bloquear una vialidad. ¿Por qué? Los motivos son varios, son variados, pero en este momento no son lo más importante. Sí, no lo son. El asunto es que ya se ha convertido en una práctica común, muy común, el bloquear calles para que sean atendidos. Mal por los que bloquean, pero también mal por la autoridad, mal por la negociación, mal por el servicio público, que deben de estar pendientes de estar atendiendo cualquier desaguisado y evitar los bloqueos. Mal también la policía municipal, la policía de tránsito municipal, que hicieron hoy otra vez el ridículo de forma terrible. Pero bueno, se lo voy a platicar. Por ahí del mediodía, antes, poco antes del mediodía, a las once y media, en pleno Boulevard García de León, una toma. Un bloqueo de la vialidad del Boulevard García de León, en ambos sentidos, casi a la altura del entronque con teniente alemán. ¿Cuántos eran los que estaban bloqueando circulación de poriente a oriente esas personas? En serio, ¿eh? No había más, eran ellos. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ah no, seis. Seis personas. Y vea, y vea el desmadre que había en el boulevard de autos, que los estaban desviando por una calle, que además se tenían que meter un tramo en sentido contrario para volver a retomar, ¿no? Y ahí estaban. O sea, ahí vio también usted que había una patrulla, sí. ¿Qué estaba haciendo la maldita patrulla de tránsito municipal? Estorbando nada más. Ahí parados, en el 402, cuidando a los que bloqueaban, cuando debería de ser al revés, ¿no? Cuando deberían ellos de hacer su trabajo, levantar ese bloqueo y dejar libre la circulación. Pero ahí estaban seis, seis personas. Yo no voy a juzgar qué tan justas o injustas eran sus peticiones. Ahora, del otro lado, de circulación poniente a oriente, también eran seis. Ahí está el entronque conteniente alemán. Ahí ve usted cómo unos para un lado y otros para otro. Ahí está que algo de los secodes, páguenos. Nuestras familias también comen. Ya nos cansamos de promesas, cedro, no te hagas. Y ahí estaban, mire, a gusto, otros seis. O sea, seis personas para bloquear una vialidad por donde diariamente circulan miles de vehículos. No le exagero, ¿eh? Son miles de vehículos. Ahí los vio usted a todo dar. Las oficinas de cedro que se encontraban ahí también llenas de pancartas, que los secodes, que no les pagan, que trabajan, quién sabe qué. O sea, yo no voy a juzgar qué tan justas o injustas son las peticiones de estas personas. Yo le estoy presentando a usted algo que daña la imagen, que daña la vida y que daña la forma en que se debería de conducir Morelia. Ahora, esto tuvo afectación también a los comercios del lugar. Pude platicar con uno de los comerciantes, con un dueño de un comercio que se encontraba ahí en la zona. Fíjese lo que me dijo. Oye, ¿usted es comerciante del lugar? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Alfredo Godínez. Oye, José Alfredo, ¿desde a qué hora está esta, Tomy? ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita me acaban de avisar que está cerrado. O sea, yo pienso que esta situación la deberían de arreglar. Pues ahora sí que platicar con el gobierno, pero no cerrarnos las calles, no afectarnos en el comercio. De por sí la situación está muy difícil y los negocios todos cerrados. Aquí mariscos del mar, brisas del mar, todos estamos afectados con estas personas. Entonces, pues que solucionen, que abran la vialidad para que podamos tener acceso a los clientes. Si no más, sin embargo, pues no nos vamos a ver afectados en la economía y todo. Ahora sí que hasta para pagar rentas y todo. Oye, desde tu punto de vista, ¿tú crees que verdaderamente el cerrar calles en Michoacán soluciona algo? No, no hay ninguna solución para eso. Más bien afecta, nos afecta a todos. A primeros, segundos y terceros. Entonces, esta solución yo pienso que no hay modo de platicarla, de dialogarla con el gobierno. No sé qué dependencia dependa, pero arreglarlo, ¿no? Arreglarlo con ellos. No que nos afecten a todo Morelia. Ya Morelia aquí ya es un, pues ahora sí que es un conflicto. Estamos todos quemados a nivel nacional toda esta cosa aquí en Morelia. Entonces, yo pienso que deberíamos tener un Morelia, como dicen, un Morelia bonito, siendo este, pues todos este, un poquito poniendo un granito de arena, ¿verdad? Cada quien. Pero pues esto está mal hecho. O sea, mal hecho, si usted lo ve, está mal hecho. No nos dejan pasar ni un vehículo para acá. O sea, no tenemos ventas de acceso a nada, a ningún cliente. O sea, y entre que no pasan vehículos y entre que también se inunda y no pasan vehículos, así estaba la cosa y es eso. O sea, ¿qué soluciona que se bloquee una vialidad en Morelia, en Michoacán? ¿No? Pero pues también a los que bloquean calles no les da pa' más. Digo, nada más es eso. Pero bueno, eso no fue lo peor. Usted vio que le presenté imágenes de una patrulla que ahí estaba. Pues mire, la patrulla, para no estorbar o no sé qué demonios pensaban esos elementos, de verdad, porque hay veces que quisiera ver la capacidad. Ahí estaban y no sabían qué hacer. Y acá, mire, el traficial, pero a todo lo que daba. O sea, eso es el mediodía en Morelia. Por eso le digo que no le exagero cuando afirmo que por el Boulevard García de León, en la capital del estado, circulan miles de vehículos diarios. Ahí estaba, que se hacía pa' delante y que se hacía pa' atrás. Y ahí otro, mire, y ahí el güey que está a un lado de la patrulla, y discúlpenme que me dirija así a él, pero... Estaban haciendo trabajo de franeleros, de guaruras de los que bloqueaban la vialidad, los elementos de la policía, ahora, ¿cómo se llama? Mire, y ahí va, y ahora pa' atrás, y ahí, le digo, y el güey ahí de viene, viene, de dale, dale, y ahí va, ahí va la patrulla. ¿Y ahora qué hacemos tú? Vamos a Loxo por un cafecito. No, pero pues primero estaciona la carnal. Órale, va. ¿Dónde la dejamos? Pues aquí arriba del camellón, de todos modos somos tránsito. De todos modos nos vale gorro. Y ahí se quedó el güey. Mire. Ya, esa fue la solución al bloqueo que encontró la patrulla T-402 de tránsito municipal. Ah, claro, y luego pusieron unas del buqui para el cafecito. Pero ¿cómo dejamos aquí la patrulla? No, muévelas la patrulla. Ay, cabrón. O sea, eso fue también, esa fue la respuesta de la autoridad al bloqueo sobre el boulevard García de León a mediodía y hoy martes 18 de agosto. Subir la mitad de la patrulla al camellón. Esa fue la respuesta. Además de que infinidad de carros estaban pasando, también estaban cruzándose por el camellón. Es una zona de verdad terrible, es terrible lo que pasa aquí. Y es donde decimos, bueno, ¿y la autoridad dónde está? ¿Dónde estará para establecer diálogo con estas personas y posteriormente, pues si no se puede dialogar, pues quitarlos? De ahí está la respuesta de la autoridad, diré, dale, dale. Sí, sí, no, no hay pedo, tú échale, échale, échale. Tú, con fe. Sí, dale, dale, dale. Ahí está, T402 del municipio de Morelia. O sea, de veras no les da vergüenza. Esa fue la respuesta que dio la autoridad, Dios mío, a este bloqueo en el boulevard García de León. Esto es Frecuencia Informativa Libre.